¡Vamos! 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 ¡Así se empieza esto! ¡Vamos! ¡Ay! Mira si Julio Rodríguez lleva de 2-2 con dos perfects perfects Cuéntame esa bola llamada merda ¡Vamos! ¡Doble, doble, 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 doble! ¡Doble, doble! ¡Doble, doble, doble! Aquí te sirvo aquí Julio Rodríguez está leyendo el triple para el ciclo, gente ¡Eso puede ser triple! ¡Eso puede ser triple! ¡Eso puede ser triple!